El teatro es un medio de expresión artística que también puede inspirar ideas, despertar la conciencia social y promover la empatía. Además fomenta la reflexión crítica y la solidaridad. Por todo ello, la Delegación Municipal de Igualdad vuelve a incluir la celebración de un taller de teatro en la programación de actividades que conforman las Jornadas de Sensibilización con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora cada 25 de noviembre. Una iniciativa que daba comienzo en la tarde de ayer y se desarrollará durante cuatro sesiones en la Casa de la Cultura hasta mañana jueves 16 de noviembre. La Delegada Municipal de Igualdad, Chari Parejo, asistió a la apertura de esta formación e invitó a participar a todas aquellas personas que así lo deseen. Hoy 13 de noviembre estamos aquí en la Casa de la Cultura en una actividad que va dentro de las Jornadas del 25N, Jornadas contra la Violencia Machista. Estas jornadas y este taller en concreto de teatro con perspectiva de género va a estar los días 13, 14, 15 y 16 aquí en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Y desde aquí queremos invitar a todas las mujeres que quieran participar, ya hoy tenemos a bastante, pero que si alguna más quiere, pues estaremos aquí. El taller va a ser de la mano de Rosalinda Galán, actriz, compositora, cantadora, feminista. Estamos encantados de tenerla aquí un año más compartiendo con nosotros. Tal y como ya lo hiciera el pasado año, la persona que ya se encarga de impartir este taller de teatro vuelve a ser la actriz y cantante palaciega Rosalinda Galán, que en esta ocasión centrará las enseñanzas en construir un personaje, fomentando la libertad creativa de los participantes. A mí es un gustazo repetir talleres en los palacios por las Jornadas del 25N. El año pasado hicimos un taller de teatro con perspectiva de género y este año el taller está más centrado en aprender a construir un personaje. De hecho le he puesto el nombre, bueno, Stanislavski, que es el gran maestro del teatro y de la construcción de personajes. Tiene un libro muy necesario para todos los actores y actrices que se llama La construcción del personaje y este taller se llama La deconstrucción del personaje porque creo que estamos en un momento en el que tenemos que empezar a liberarnos por fin de lo que los roles de género marcan para cada uno y para cada una y en este taller lo que va a primar sobre todo va a ser la libertad creativa y la libertad a la hora de construir un personaje intentando liberarnos de todas esas cárceles que nos impone la sociedad a través del género. Ese es un taller mixto, en este taller somos chicos y chicas para personas a las que les interese no solo el teatro sino que les interese también trabajar el género y trabajarse y ponerse los zapatos del sexo contrario que no es contrario pero de la otra persona.